Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torquavio Espino Hurtado para hoy domingo 24 de octubre de 2021. Estamos acá en el embalse del río Cañaralejo. Hoy, en esta mañana, ya llegándonos al mediodía, están los organizadores del torneo del Cañaralejo tratando de adecuar la cancha para que se puedan jugar los partidos después del mediodía. No se pudieron jugar los de la mañana debido a que la cancha no está en buen estado y por eso están esperando que el sol salga mucho más fuerte y también están llevando tierra, sacando tierra de un lado para poder, al menos en las porterías donde más se ha inundado, pues hacerlo más jugable y ahí los podemos observar a los señores. Hoy es domingo 24 de octubre de 2021. Así estaba el embalse del río Cañaralejo en la mañana del día de ayer y en la tarde, ustedes lo vieron, inundado con mucha agua, cumpliendo pues su función para la cual fue hecho. Siloete ve en YouTube, Siloete ve en YouTube. Y se sigue con este trabajo aquí de adecuación de la cancha. Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Ospino Otado para hoy domingo 24 de octubre de 2021. Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Ospino Otado. Así está el embalse del río Cañaralejo hoy domingo 24 de octubre, después del fuerte aguasero del día de ayer. Seguimos en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Ospino Otado con varios ángulos de lo que tenemos hoy domingo 24, aunque ya el sol se está ocultando, está venteando y posiblemente también llueva. Recuerden que ya se presentaron 38 proyectos por la pandemia, por eso es de vital importancia que seamos en tapabucas. El cable está operando normalmente energía normal, acueducto normal, alcantarillado normal. Las quebradas en su cauce natural, aunque se rebosaron, no causaron ningún daño. No se presentó ningún problema de deslizamiento a pesar de la cantidad de agua que cayó el día de ayer. Por este lado de la campana y por el lado de Mónac. Seguimos en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental. Repetimos, cable operando normalmente, energía normal, acueducto normal, alcantarillado normal. El embalse, como ustedes lo pueden observar, contraste con lo que pasó ayer en la mañana, que es igual a lo que está pasando ahora, y lo que pasó en la tarde y tarde noche del día de ayer sábado, que este embalse tenía bastante agua debido a la fuerte lluvia que había caído. Desde el otro ángulo estamos mirando pues, que siguen trabajando allá los organizadores del torneo del Cañabralejo. Ya comienzan a llegar algunas personas con uniformes para iniciar esta jornada, pero todavía se va a demorar un poco mientras adecúan la cancha. Ayer, miren, aquí están los vestigios de lo que pasó ayer con el agua acá. En el embalse, que este embalse para eso es un embalse regulador de las aguas del río Cañabralejo, cumpliendo su función para la cual fue hecho en la década de los ochentos. Si lo ve, te ve en YouTube, si lo ve, te ve en YouTube, hoy domingo 24 de octubre de 2021. En este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espino Hurtado, que nos dice que no hay ninguna novedad del territorio, que todo está bajo control en cuanto a la parte física. En caso de que yo ahí se pretengo una situación de riesgo, con mucho gusto, haremos un informe especial, como lo hicimos ayer en la tarde, después del fuerte Aguasero. Toma correspondiente que hacemos en las mañanas del río Cañabralejo. Miren el color del agua, como está. Está normal. Ayer esta fotografía, estas tomas que hicimos aquí, eran totalmente diferentes del río Calecido. Hoy es domingo 24 de octubre de 2021, estamos pues, en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espino Hurtado, que nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio. Las tomas que hicimos el día de ayer, miren la cancha del torneo de Arlesis, de la cancha del torneo de Pachito, totalmente enfangada. Los últimos 20 días que hace un mes no se ha podido jugar, debido a esto. Siloetv en YouTube, Siloetv en YouTube, en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espino Hurtado, para hoy domingo 24 de octubre de 2021. A pesar de que no hay partido, no hay partido en el torneo de Pachito, la gente saca sus sonidos, saca sus comidas. La gente habitualmente, cuando viene a ver el partido, se queda allí y se mantiene la costumbre. Este agujero, como ustedes pueden observar, está creciendo bastante, y lo que quería mostrar era que no están los troncos, ahorita mostraremos los troncos, que era muy difícil moverlos cuando se cayó ese pedazo de tronco, de ese árbol seco, que el Danma no quiere cortar definitivamente, y que va a causar una tragedia, si es que no lo hacen rápidamente. Afortunadamente, para ellos, el torneo de Pachito no se puede jugar por lo enfangado de la cancha, y por eso no se presenta mucha gente allí. Pero este otro agujero, que lo hemos dicho también, que hay que poner una contención, cada día crece más, cuando llueve fuerte, mire, ahí ya, por lo menos se le comió un metro y medio más, ayer en la mañana estaba mucho más pequeño. Este es Siloes Siri TV, Siloes TV en YouTube, en el Facebook Siloes Siri, Siloes Siri en el Facebook, en este informe de riesgo de nuestro sector ambiental, el Torfayos Pino Hurtado, que nos dice que no hay ninguna novedad. Les repetimos, en caso de que se frenten con un incremento de riesgo, con muchos gestores haremos un informe especial para todos ustedes. Mostrando, pues, allá, que ya no hay troncos, que estaban aquí, exactamente donde estamos ponchando la cámara, el agua el día de ayer se lo llevó. Ahí estaban los troncos de este árbol caído, y desaparecieron como por parte de magia con la lluvia. El informe de riesgo de nuestro sector ambiental, el Torfayos Pino Hurtado, después de cómo estaba el río el día de ayer en la tarde, y hoy cómo estaba, hoy domingo 24, lo que ustedes pueden observar, el tronco que estaba aquí también se lo llevó el agua. Recuerden que habíamos hecho un video donde los, el grupo de recicladores que tienen un contrato con la alcaldía, con el DASMA, lo sacaron hacia esta parte, nosotros dijimos que con lo que hiciera el agua se lo llevaba, y afortunadamente, no se llevó este otro, pero lo pusieron más acá arriba, pero los grandotes se lo llevaron. Y allá, como estamos observando los troncos también que estaban en el suelo, se lo llevó la corriente. Sí lo de TV en YouTube, sí lo de TV en YouTube. Ayer hicimos estas tomas, pues, en la tarde con el río crecido, y vamos hacia la quebrada del Guarrús, y también cómo están los jueguitos. Aquí están los jueguitos, pues. Aquí están los jueguitos, pues. Bueno, así está el tanque frenador. Cómo estaba ayer en la mañana, lo dijimos. Cómo estaba en la tarde, después de la lluvia, y después los residuos. Y ese es el río Caña, ahora le voy a dar. Estamos cerrando este informe de riesgo, con el tronco ambiental, que está ahí, aquí está. Con este tanque de frenador. Arriba, el cable operando normalmente, energía normal, actividad normal, actividad normal. En caso de que siga lloviendo, y se presenta con un estación de riesgo físico, en la comuna, con mucho gusto, haremos un informe especial para todos. Si lo he quedado en YouTube, si lo he quedado en YouTube, en nuestro informe de riesgo, en nuestro canal, el canal Héctor Fabio. Chao, chao, nos vemos más rato, con más videos, el domingo 24 de octubre, yo soy un edificio. No nos resta el sitio, sino que cuidemos, y de nuestra pauta. Chao, chao.